Permíteme realizar el alegato de apertura en esta causa que tiene como imputada a Marta Alicia Garrone. En este caso en particular, esta defensa no va a coincidir ni con la carácter del expediente, ni con el alegato de apertura formalizado tanto por la Fiscalía, como en este caso recientemente formalizado por la parte querellante. No ha existido tal desprecio como pretende hacer ver la parte de la querella. Bajo ningún punto de vista, la señora Marta Garrone, que era la dueña de Perro en Cuestión, está demostrado dentro de las actuaciones, no es que no está demostrado, sino que está demostrado que Marta Garrone tuvo un perro de similares características y que había muerto unos meses antes por moquillo. Es más, hay algunas otras fraganzas que acreditan de la exigencia de dicho animal. Pero dentro de la casa de mi asistía no había un solo perro. O sea, como es bien sabido, Marta Garrone, era una persona que fue presidenta de la Asociación Proyectora de Animales de la Organidad de Alicón, después de haber finalizado con dicha tarea, con dicha presidencia, fue una cuestión de convicción durante toda su vida ha asistido a través de alimentos y con agua a los perros callejeros de la localidad. Pero eso no implica que todos los perros callejeros que estén en la localidad de Alicón le pertenecen. O sea, no tiene ánimo de dueño. Acá hay una cuestión de confusión desde el punto de vista técnico jurídico, que mi clienta no tuvo ánimo de dueño de la totalidad de los perros que ella puede haber asistido, bajo ningún punto de vista. O sea, los perros inclusive pueden, en la imagen de alguna oportunidad, no este en particular, pero sí algún otro, haber estado en el puerto de su casa, en la puerta de su casa, hasta el interior de su casa, durante un tiempo X, como lo he manifestado en algún momento de su declaración, o como lo he sostenido en el largo de esta instrucción. Y bueno, es absolutamente un depropósito indicar la responsabilidad por lo acontecido, ya que ella no ha sido la responsable, bajo ningún punto de vista, del fallecimiento de la señora. Y que desde ya estamos ante una situación extrema, una situación ciertamente grave, y yo comprendo la cultura de las víctimas, o sea, de las familias, del señor, de la señora, pero en definitiva, sabido es, y conoce todo el pueblo, de que ella, o sea, asistía a todos los perros de la mentalidad. No porque ahora haya sucedido una cuestión tan grave, o la más grave que puede existir para un ser humano, que es la pérdida de una vida, indicar la responsabilidad para tratar de, en cierta manera, tapar las responsabilidades de la municipalidad en cuanto a la contención de los animales callejeros, que no se ha dado. O sea, indudablemente que no sigue existiendo una gran cantidad de animales en la calle, y que esto no es responsabilidad, por supuesto, de los particulares, sino que es responsabilidad del Estado. Por eso nosotros vamos a sostener la inocencia de mi clienta, vuelvo a reiterar, no coincidimos con la gratulidad del expediente, no coincidimos con la descripción del hecho, o sea, no coincidimos tampoco con la teoría que mida por la Fiscalía, y básicamente no hay una tipificación correcta, su señoría. No hay una tipificación correcta porque no podemos de ninguna manera, o sea, obtener una tipificación de homicidio culposo a través de las consideraciones hechas hasta el momento. Como vemos acá, de nuestra parte entendemos que la tipificación es absolutamente correcta. Nada más, pero para concluir, nosotros vamos a solicitar a través del debate la absolución de mi cliente. Muchas gracias. Muy bien, gracias al defensor entonces, y consulto a las partes si tienen cuestiones preliminares para plantear. No, por favor. No. No sucedió bien. Muy bien. Bien, ahora voy a identificar a la señora Garroni, que es la acusada en el caso de la Fiscalía. Sí, señora Garroni.